esta cancha el primer se estaba quedando que hueá te paso? nada, de hecho no me salia, estas canchas son muy lentas se acabo esto y? si hueá que hacía la hora? 6-4-6-4 ahora, me voy a traer al parto tu, quien mas? esta a juzgarlo como va? esta peleandola de arma cuando viene? cuando viene?